El hombre se metió alegremente en el agua del mar para darse un pequeño baño, pero inmediatamente gritó de miedo y sorpresa cuando algo extraño le agarró la pierna. Ion siempre había amado la naturaleza, y este año había decidido pasar sus cortas vacaciones en un pequeño pueblo a orillas del mar. Temprano por la mañana, en cuanto el sol inundó los alrededores con su deslumbrante luz, se dirigió a la playa local, confiado en que casi no habría otros turistas allí a esa hora. Ion deambuló un rato por la costa y luego se metió con gusto en el agua en cuanto el frescor de la mañana empezó a dar paso gradualmente al calor del mediodía. De repente, el hombre vio una gran sombra negra que destellaba en el agua a pocos metros de él. Ion se volvió cauteloso, tratando de examinar cuidadosamente de qué se trataba, porque no solía visitar el mar y temía la aparición de peligrosos depredadores locales. Por eso, cuando algo le pinchó en la pierna, gritó con fuerza y casi saltó fuera del agua, sorprendido. Por la cabeza del turista pasaron los pensamientos más terribles, y en ese momento apareció del agua un hocico peludo bastante mono, y Ion se echó a reír de inmediato, al darse cuenta de que estaba asustado de una nutria marina normal y corriente, que hasta entonces sólo había visto en fotos de libros. El animal nadó alrededor del hombre, y Ion decidió que aquello era una invitación a jugar, y empezó a salpicarle alegremente agua salada. Entonces, la nutria marina nadó de nuevo hacia el hombre y le hurgó con su nariz suave y húmeda, y Ion pronto adivinó por el comportamiento del animal que no se encontraba muy bien, y como si tratara de pedirle ayuda. El hombre esperó a que el animal volviera a acercarse a él y lo cogió en brazos con cuidado, intentando no hacerle daño. No fue tan fácil, porque el peso de una nutria marina alcanzaba varias decenas de kilogramos. Curiosamente, la nutria marina no se resistió, como si intentara mostrar algo a la persona. Tras examinar detenidamente al animal, Ion notó como algo brillaba en su lomo a la luz de los rayos del sol. Con dificultad apartó el increíblemente grueso y denso pelaje de la nutria marina y vio que se trataba de un gran anzuelo de pesca, que estaba firmemente incrustado en la piel del animal y parecía causarle sensaciones muy dolorosas. Con cuidado, tratando de no dañar a la nutria marina, Ion empezó a sacar el objeto extraño del cuerpo del animal. El animal chillaba en silencio, pero soportaba el dolor agudo, como si se diera cuenta de que una persona bondadosa intentaba ayudarle. Finalmente, el hombre consiguió sacar por completo el anzuelo del cuerpo de la nutria marina, y solo quedó en su cuerpo una pequeña herida que, afortunadamente, aún no había empezado a supurar, lo que significa que el objeto extraño parecía haber estado allí hacía muy poco tiempo. Satisfecho, Ion soltó de las manos a la nutria marina, que inmediatamente se zambulló en las profundidades, pero pronto reapareció en la superficie del agua, salpicando al hombre con una gran cantidad de aerosol. Esto no avergonzó lo más mínimo al hombre, que estaba muy contento con su decisión de venir a la costa a una hora tan temprana. El hombre disfrutó jugando en el agua con la nutria marina, que se sentía claramente mejor tras la operación de rescate. Después de jugar en el agua, Ion caminó tranquilamente hacia la orilla, y la nutria marina no quiso quedarse atrás de su nuevo amigo y le siguió juguetonamente. El hombre acarició una vez más al animal en su espeso pelaje y se dirigió a la costa, con la intención de regresar pronto a casa. Unos minutos más tarde, cerca de la orilla apareció la cabeza de una nutria marina, que claramente no quería ir a tierra, mientras sostenía algo en la boca. Ion volvió junto al animal, que le puso en la mano una pequeña pero muy hermosa concha arcoiris como muestra de gratitud por la ayuda del hombre. El hombre agradeció a su nuevo amigo tan inusual regalo, tras lo cual la nutria marina golpeó el agua con su poderosa cola y desapareció en las profundidades del mar, y un poco cansado, pero satisfecho de su acción Ion se dirigió a casa, pensando que hoy podría haber salvado la vida de una inusual criatura marina, que hoy en día están en peligro de extinción total debido a las imprudentes acciones de las personas. Gracias por ver el video.